Bueno, prepárate para los infartos. Tiene corrupta. Una cerda. Ay, cabrón. ¿Qué me pegó? ¿Qué me pegó igual? Está conmigo, creo. No se fue para el Vitorio. Mentira, está conmigo. Estoy afuera. No sé si llegas. ¿Quieres que llegue? Llega. Estoy en ese pallet que es cortito. Me voy para main. Dale, dale. Ay, chaval. Se te acaba el tiempo en nuestro mundo. De hecho, creo que viene por mí. Ay, qué asco. Para eso, comenté. Conmigo. Dale, voy a intentar sacarme la trampa de nuevo. Se está matando. Ya fue. Bienvenido a las pups. Del DVD. Literal. Estoy safe. Dale mierda. Ah, porque está lejos. A ver si viene el Vitorio. Voy, pero quería que la gate me curaran y me dio bola. ¿Dónde porongas se fueron? No. ¿Está con bola? No. No. Vos mira, la dejo fuerte. Yo miro si viene de arriba. Ya. Julio, ¿por qué hay tanta gente sin ganas de jugar últimamente? Qué chucha. Se tirtean mucho en este jueguito, Juan. Mucho silencio en la partida. ¡Sí! ¡Los amigos. Leo, Kyle... Yo te escucho el cuchillito con esto ¡Corre! 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 Va con vos ¡Me toqué! ¡Pibe, me toqué! No, no, aquí no hay ángulo ni nada, Juan Me va a poner otra trampa ¿Por qué? No estoy Puta voy a estar a acomodarme pero en esta habitación Está muy complicado ahí, la verdad ¿Vuelve? Pues mira, sí, vuelve Me voy a buscar ¿Qué poronga te hice yo? A ver Irmán estoy corriendo justo por donde no hay nada, huevón Salto a ver, tira Tiene un lasculio inmenso Me va a dejar el Luguiado Esta partida va a ser muy pajera, bueno Y de acá la culiada Corre, te tanqueo Parmiaduchi Identifícate, identifícate en esta monday ¿Quién eres? Perro y hueputa Malparido, cabez de verga Triple cabez de monday ¿Qué pasa ahí? Te tanqueé, salto, tira Te tanqueé pero ahora me vas a tener liado Me voy al del descar sí Pero tampoco funcionó Va a venir por mí este culiado Puta, enrede Si llego, uff Veo Y de aquí Pero no es que te falle No sé Acle lo he descansado Lo he descansado Me desesperé, sí, weón. Me la gano. Bueno, y yo ya no... Me morí, sí, brother. La voluntad de hierro ya dejó de ser útil. ¡Che, tu madre! Estoy llamando a Batman. No me parece. Mira. Se te está riendo en la cara, weón. ¿Te dijo que no forcejearas o qué weón? Ojo puerta, ¿puede ser pa? ¡Tien pedo! Me voy a dejar escapar. ¡Liberate! ¡Qué buena onda! ¡Ah! ¡Qué buena onda! ¡Uh! ¡Ah! 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 CC por Antarctica Films Argentina